Recibimos a un amigo que ya es parte de este programa porque nos ha visitado Y precisamente en esta cabina Ahora está haciendo una nueva etapa como director, creador de documentales Escritor de películas, actor Ariel Kelly Y su función de llevar el mensaje a través de su música, bienvenido Gracias, gracias, un placer para mí, un privilegio estar compartiendo con este elenco de profesionales Como siempre, me bendice Dios cada vez que vengo aquí Me siento muy bien, me siento en mi casa Y contento de compartir con esta audiencia tan fiel a este programa De entrada, me gustaría preguntarte Ariel, ¿cómo sientes que le fue a la película El Brujo? Que me parece que cuando viniste la última vez, hablamos de eso porque se iba a estrenar Bueno, de los números de lo que me han comentado ha sido un éxito El saber que mi película ganó la primera, la mejor película del año en los premios soberanos Para mí eso me llena de alegría, me llena de orgullo porque yo siempre Yo amo mucho el cine dominicano, pero yo también entiendo que al cine dominicano le falta mucho por crecer Pero estamos en desarrollo y vamos muy bien O sea, yo siempre quise ser una persona que aporte algo al cine dominicano Y al ver que en los medios como Artes y Medios dicen película El Brujo Se coloca como una película referente del cine dominicano O sea, que cuando se habla del cine dominicano Una de las cartas que sacan para demostrar que hacemos buen cine es mi película Y lo más interesante de esto no es ni siquiera la película Te lo voy a decir y es algo que yo nunca he dicho Y voy a tomar la oportunidad de abrir el paréntesis para decirlo Yo fui un joven que a muy temprana edad conocí las calles, la droga, la delincuencia A los 11 años de edad me involucré en la calle Y eso no me dio la oportunidad para yo desarrollar mis estudios Yo llegué con mucha fuerza y a puro dolor, como dice la canción A tener un tercer curso en la escuela O sea, prácticamente casi no aprendí ni siquiera a leer ni a escribir Pero fui un joven que con todas las precariedades y todas las, como las aguas en mi contra Persiguí un sueño, creí en ese sueño Entonces empecé a creer en el cine estando en los Estados Unidos Un lugar que no es mi lugar Una plataforma que no es mi plataforma Porque, por ejemplo, estando aquí Pues yo puedo aparecerme aquí en el programa Tocarle la puerta a Luis, ni decirle a Luis Ni ábreme el micrófono, quiero decir algo, quiero expresarme Pero imagínate, en un país donde ni siquiera es mi idioma Entonces empiezo a leer sin saber leer un guión de 90 páginas y en inglés Yo que quizás ni siquiera hablo bien el español Entonces cuando empecé a soñar Creyendo en que la Biblia dice en el libro de Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente De lo que pedimos, creemos o entendemos según el poder que actúa en nosotros O sea, Dios depositó en cada uno de nosotros un poder Que va por encima de nuestra propia fe Que si nosotros creemos y entendemos que lo podemos lograr con la ayuda de Dios Entonces sí lo vamos a lograr Empecé a trabajar en el cine americano Me fue muy bien sentarme en un cine de los Estados Unidos A verme a mí actuar Sabiendo yo de dónde yo vengo Del barrio que vengo Sabiendo yo de lo que soy De la familia humilde que vengo Y decir, si yo lo pude lograr aquí Entonces yo lo voy a lograr ahora en mi país ¿En qué película, para la gente que está viendo serie Ha salido Ariel Kelly? Bueno, yo salí en una serie llamada Mortales Que se grabó en Nueva York hace unos años atrás Luego salí en una película que se grabó en Orlando Se llama Don't Say My Name Ahí yo soy el malo de la película Yo salgo pitola, matando gente Pero tuve la oportunidad Entonces me acerco a Archie López Que yo entiendo que Archie López viene siendo como el Mel Gibson dominicano Y quería, tú sabes, como sueño en grande Pues que quise entrar por esa puerta ¿Por qué el cine cristiano no está tan desarrollado? Incluso hace un tiempo se veían como más películas que ahora En República Dominicana La más reciente cristiana que se hizo fue una de Raymond y Miguel El brujo Bueno, sí, porque el brujo Exceptuando, exceptuando esa ¿Por qué, Ariel? Bueno, ¿dónde estuvo Lili? Mira que es lo que pasa Mira que es lo que pasa Es que yo en realidad Yo no creo en que exista, entre comillas, un cine cristiano Y eso sucede en la música O sea, yo soy un talento, ¿verdad? Actualmente no existe un artista que sea más vieja escuela Y que esté activo que yo Porque de donde yo vengo Cuando yo vengo, por ejemplo Era mucho antes de que vinieran campamentos revolucionarios Pero tú eres un artista cristiano Exacto Pero si tú me mides por el arte No por la religión Arte Cuando tú me mides al lado de cualquier rapero Tú puedes medir quién es mejor que quién De acuerdo a lo que porta Entonces yo nunca he creído que el arte cristiano Se tenga que medir como arte cristiano Si no debería medirse como arte, como tal Pero tú crees que la película El brujo Hubiese tenido el éxito que tú dices que tuvo Si se hubiese vendido como película cristiana Porque los cristianos no apoyan, entonces Sí, los cristianos apoyan Lo que pasa es que una cosa es que se venda como película cristiana Tú estás encasillando algo que tú no quieres que se encasille Porque yo no quiero que lo vean los cristianos Porque eso sería yo ver sobremojado Tú me entiendes O sea, ahora mismo tú me dices a mí, Ariel Tú eres un portador de una palabra de Dios ¿Dónde tú la quieres desatar? Yo lo menos que quiero es ir a una iglesia ¿Por qué? Porque en la iglesia ya los cristianos son O sea, yo no voy a hacer algo para ser los más cristianos Ahora tú me dices Vamos a poner un pari en la 42 Un teteo en la terrena Llévame ahí Yo voy a cantar mis canciones Como es un buen ritmo Buena lírica Pero un buen mensaje Voy a sembrar la semilla de la palabra de Dios Entonces yo entiendo que La plataforma del cristiano No es entre cristianos Es entre los que no son Por eso es decir Cine cristiano ¿A quién tú me invitas? A tres gatos Dos de la iglesia de allí Tres de la iglesia de allí No, yo creo que cuando tú Quieres llevar a tus hijos al cine Y quieres que tus hijos tengan un buen contenido en la cabeza Lo mejor que pueden ver es una película Que tenga un mensaje cristocéntrico Que no necesariamente tiene que ser una película cristiana De hecho, las películas mías Son como las canciones mías Si tú oyes los títulos de las canciones mías El asaltante Violencia espiritual El ladrón Tú sabes, son títulos que ni siquiera tienen que ver con el evangelio Pero cuando tú lo escuchas Entonces son canciones que siembran una semilla En los corazones de las personas que lo escuchan Por esa forma tuya de hablar De expresarte De cantar De componer ¿Te han considerado la oveja negra del cristianismo? En cierto modo, sí Porque yo entiendo que yo soy una persona controversial Porque yo no vengo aquí a vender una apariencia Tú sabes Yo vengo aquí a hablar de lo que yo soy De lo que Dios ha hecho conmigo Para que el nombre de Dios se glorifique Pero yo entiendo que pertenezco a un mundo Donde, por ejemplo, hay gente que predican diciendo Que Cristo viene Que cuando coges el teléfono Mi amor, te llamo ahora Que estoy en el aire Con línea corporal Pues sí Como te seguía diciendo Entonces tú ves como que a mucha gente Se le desmonta la película Tú me entiendes Entonces yo lo que entiendo Que de mi parte Lo mejor que yo hago Es ser yo Y demostrar a Dios De una forma diferente Sin vender una apariencia Ariel, tú sabes que el cine Va en desarrollo Se adapta a las nuevas tendencias Ahora mismo se está cuestionando La inclusión y el bombardeo A través de películas dirigidas a niños Incluso el éxito de la película Mario Que está en los cines La gente ha dicho que no necesitó Llevarla por la corriente del LGTB Esa misma cosa Y ha tenido éxito ¿Qué tú crees? ¿Es una tendencia O los grandes productores Quieren llevarle eso a los niños? Mira, hay una cosa Que yo quiero dividirla De otra cosa Porque, por ejemplo Tú acabas de mencionar LGBT Yo tengo muchos amigos Que son homosexuales Y no son satánicos Y mucha gente La gente dice Oh, los LGBT La comunidad Y siempre vive como tirándole Todo ese lodo a la comunidad Y hay mucha gente De la comunidad Que no está de acuerdo Con el satanismo Entonces hay un movimiento Luciferiano Satanista Dentro de Disney Y dentro de esas cosas Que muchas veces La comunidad LGBT Está muy Encontrada Y muchas veces Está muy en contra Pero cuando nosotros Generalizamos Como lo que tú acabas de decir No, la comunidad Estamos encerrando Toda la comunidad En algo Que muchas veces Muchos de la comunidad No tienen que ver Y yo sé que hay muchos cristianos Que me van a metralla por esto Tú sabes Pero es como los cristianos Hay buenos Y hay malos Hay religiosos Y hay que no soy religioso Entonces No es que yo desligue La comunidad de eso Pero tampoco voy a decir Eso tiene que ver 100% La comunidad Hay gente de la comunidad Que no están de acuerdo Con eso Y hay gente de la comunidad Que sí son parte de eso Pero sí no es un movimiento Simplemente de la comunidad Si no es un movimiento Luciferiano Que no solamente A través de la película Sino a través de todo Lo que vemos en las redes ¿Pero qué tú opinas de eso? Es algo que está muy mal Porque recuérdate Que por ejemplo La música de muchos cantantes De hoy en día No es para ti No es para mí Es música para los niños ¿Por qué? Porque cuando tú vas Sembrándole el huevecillo De la semilla A un niño en la cabeza Por ejemplo Por ejemplo Una canción Que yo te diga Titi me preguntó Si tengo muchas novias Hoy en día Se está manejando mucho Lo que es Las relaciones open ¿Me entiendes? Que tú tienes tu esposa Tu esposa se puede meter Con quien ella quiera Tu esposo se puede meter Con quien quiera Y es una relación open Y estamos bien Y felices todo el mundo Eso le pasó por ejemplo A Will Smith Ajá Que tiene un problema Bien grande con la mujer Y ya cuando no la soportó Le dijo está bien Dale tú por tu lado Yo le doy por el mío Y somos esposos Tú me entiendes Y felices todo el mundo Entonces Eso es un movimiento O sea Y como ese movimiento Hay muchos movimientos Que la intención Es una sola cosa Destruir Destruir Y que nuestros niños Puedan nacer Con una mente Muy lejos De lo que es Una mente saludable Adelante Fogón ¿Por qué te cortaste El cabello Después de tanto tiempo? Ah esa es la primicia Fue ayer que me lo corté La gente no me había visto Así Yo noté esto aquí yo Sí Lo que pasa es que yo Ya necesito Creo que necesitaba Un cambio de look Tú sabes que Uno pasa por etapas Yo Entré en una etapa En mi vida Dame vete sin gorra No yo soy Ah pero fue Parece un guardia Y te pudo un poletecito De guardia Eso me dijo Eso me dijo Alkyfield Me dijo loco Tú pareces un guardia Un guardia Porque me lo tuve que contar Muy corto Y sabe más joven también ¿Y qué hiciste? Costó mucho ¿Lo guardaste? Recuerdo No mi cabello Mi cabello yo lo voy a donar A una institución De cáncer Porque entendí que Ellos hacían más En la cabeza De otra persona Que lo necesitara Más que yo Y decidí hacerlo así Eso sí que para mí No tiene piojo No tiene piojo No 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 gracias a Dios que no Pues sí para mí Me dolió Porque a mí Yo me gustaba Mi cabello 12 años tenías 12 años tenías Con mi cabello Wow Cambio radical ¿Cómo te sientes? No sientes ese vacío Me siento raro Me siento raro Tiene mucho aire en la cabello No me encuentro No me encuentro Yo me doy Y siento que no me parezco a mí Yo conozco mujeres Que cuando deciden Me voy a poner el pelo rizo Hasta lloran Cuando le cortan el pelo ¿Qué te pasó en ese momento? Para mí Para mí de verdad Que me siento Porque yo me lo quití ayer De hecho Si tuve mi Instagram Yo dije Se me ocurrió una idea descabellada Y puse como un interrogante Para que la gente sepa Pero le di Ya el tips Descabellada Que me descabellé Si O sea Entonces yo estoy Por ejemplo Cuando yo estrené la película Yo estoy al lado de De Hipólito Mejía El expresidente Entonces me estoy moviendo Entre algunos empresarios Y alguna gente Que ya yo entendía Que mi apariencia No me ayudaba Porque independientemente Yo diga Oh soy un tipo serio Whatever Me pinto un delincuente ¿Tú me entiendes? O sea Eso es algo Que nadie me lo despinta Pero Decidí cortármelo Porque ya entendía Que era el momento Hablamos de este nuevo proyecto Del documental De que trata Por qué Tu intención De llevar esta Esta idea Bueno Yo son muchas cosas Las que estoy haciendo Primero La última vez que vine Vine en condición de actor Ajá Ahora vengo Con lo que es mi nuevo proyecto Que se llama Le vi Es un nombre Que está dividido en dos Que se llama Leyenda viva Tenía seis años Que no hacía una producción musical Donde llegó un tiempo en mi vida Donde yo le dije Señor Mira ya yo no quiero cantar más Yo no quiero Yo quiero solter esta vaina Yo me voy a dedicar Solamente a servirte Y a vivir para ti Pasa el tiempo Me veo muy envuelto En muchas controversias Ya me doy cuenta Que no estoy sonando Ni siquiera por el talento Que Dios me dio Sino porque siempre un chisme Que si soy enemigo de fulano Entonces hago un receso Que no te lo hemos preguntado Ni te lo vamos a preguntar Pero viene pregunta No, no, no Tú me puedes preguntar Lo que quieras Porque ya en estas nueve etapas De mi vida Yo decidí O sea que entre los cristianos Son enemigos No, no, no Una etiqueta Que la gente pone Una etiqueta O sea una etiqueta Y es algo que ya Yo creo que a ti mismo Yo te lo expliqué la otra vez Donde te dije En una familia hay de todo Tú sabes Porque si te voy a decir Ah no, no Entonces estoy hablando Algo que es mentira Pero ser tan irreverente Y ser tan reverde Así te ha costado la salida O es porción de una iglesia No, para mí nunca Me ha costado eso Más bien Me ha costado gente Que me invitan Tú sabes Porque por ejemplo Yo vengo aquí Vengo a hablar de mí Y vengo a hablar De lo que Dios ha hecho conmigo Más que lo que yo mismo He hecho por mí mismo ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que habla de Dios Entonces hay gente Que entiende lo que tú haces Y hay gente que no entiende Simplemente Es que tú eres un cristiano Como tíger Entonces la gente La gente te ve así A veces poniendo Bueno y que cristiano es este Como que tan raro Exacto Un cristiano Exacto Porque el prototipo del cristiano Que te han vendido a ti Es de un tíger Que no fuiste en la tierra Bueno y que conozco Que por ejemplo Ayer yo estaba en un estudio De grabación Y yo estaba con un trozo de tígeres Que lo que estaban era fumando Y haciendo de todo Y no te prende De también probar No a mí no me tienta eso Porque fue algo que cuando Yo nací en Cristo Muría eso Entonces yo veo a los tígeres Arrebatados Todos locos Todos chuecos Y yo digo wow Y para eso Hermano Ni casi me veía Exacto Entonces yo en vez de tentarme Lo que le digo Gloria a Dios Porque yo lo veo a ellos Haciendo su payasada Y tú sabes Y de ahí me libertó el Señor Entonces cuando ellos me ven a mí Yo no le tengo que decir Que Cristo cambia O sea la evidencia De que Cristo cambia Ellos la pueden ver en mí Eso es lo que yo quiero 809-338-1037 Para que la gente vaya llamando Y le haga preguntas a Ariel Esta pregunta se la mandaron Se la mandaron a Ariel ¿Qué tú opinas? Pregúntale qué opina Del mejor álbum Que dice Redimido Que va a lanzar Redimido dijo El mejor álbum de rap De los últimos 10 años ¿Qué opinas? Yo no puedo opinar Porque no he escuchado el álbum Pero si el que lo ha escuchado Y el que lo está haciendo Opina que es el mejor Pues para mí sería Interesantísimo escucharlo Entonces cuando yo lo escuche Yo puedo decirte ¿Es el mejor o no es el mejor? Es lo mismo que yo digo del mío Para mí Levi va a ser el mejor álbum mío Y el mejor álbum de la historia Pero cada quien tiene Su opinión personal Pero a mí me encantaría Escuchar ese álbum Porque yo sé que Todo lo que la hace Es profesional Y tiene los más altos niveles Buenos días Ariel Kelly en Vibola Dale Duro el pana Tengo dos preguntas para él Dale Esto es lo religioso Mi pana ¿Tú crees que una gente Pueda ver El ángel de Dios? Y dos ¿Qué tal de la predicción De Crazy? De Crazy Crazy Design El artista urbano Que él ha pronosticado Algunas cosas Y él tiene ciertas visiones Mucha gente dice Y lo más reciente Que él ha dicho Es que en el género Va a pasar algo Muy grande Es que en el género Siempre están pasando Cosas grandes Por eso no hay que Eso es como los brujos Que tú cuando un brujo El brujo siempre te dice Mira ve una mujer chiquita Que te quiero hacer daño Y hay una grande Que está enamorada de ti Pero esa no te conviene Hay unos números Hay unos números que vienen Chequéate que está por el 03 con 26 Hay un viaje Ve un viaje Ve un viaje Te va a ir bien Pero hay cosas que no quieren Que te vaya bien Exacto Hay gente que no quiere Que te vaya bien Y cuidado Que en tu entorno Hay gente que te hacen coro Pero no son de lo tuyo Ah pues tú puedes leer el taza Ah pues tú has ido a tu brujo No yo no No el profetiza Claro Yo sé lo que está pasando Porque imagínate Eso no hay que ver Pero yo entiendo En cuanto a lo de Crazy Que Dios da dones Ajá Todos los dones da Dios Tú el que canta Y tiene un don de hablar Y de todos los dones Vienen de Dios Pero eso llega de repente Porque él tiene a Ariel Con cuánto Un año Dos años Puede ser que él lo tuviera Y no lo hacía Él es un don Él tiene un don profético Que él no ha desarrollado Entonces hay veces Como señales que llegan Y él da un ching de luz Pero si él se mete con Dios Porque Crazy Yo lo conozco Porque Crazy fue bailarín mío Antes de él C'est Crazy Design A Crazy uno de los primeros Que le dio la oportunidad Fui yo Yo soy quien le presenta A Monkey Black Que él empieza como Que él era bailarín primero mío Luego yo en Santiago Le presento a Monkey Black Y luego Monkey Black Se lo lleva a él en su gira Porque se lo ganó Entonces No te voy a decir Como dice el Pachá Que todo el mundo Me debe mi carrera Yo no te voy a decir Que él me debe su carrera Pero yo fui uno De los que influyó en él Como he influido En tantos cantantes seculares Que yo le he conseguido Su contrato en disquera Que yo lo he instruido Que yo soy Por eso me dicen El pastor callejero Más llamadas Ariel Kelly en vivo Buenos días Hola Buenos días Hola Bendiciones para todos Amén Un placer Del tema que tenía Hace un momentito Eso pasa también igual conmigo Yo soy cristiana Y muchas personas me dicen Que qué clase de cristiana yo soy Porque uso pantalón Llevo aretes Llevo pulsas Te maquillo un poco Eso es fácil Eso es fácil Y siempre te crucifican Entonces a veces El cristiano peca Por criticar El cristiano de CRT Peca por criticarte a ti Claro Mira Yo he visto cristianos Que tienen la corbata Grande Pero tienen la lengua más Entonces mucha gente Si te dicen Qué tipo de cristiano tú eres Que usa falda Aretes Prendas Tú le dices Ese mismo tipo de cristiano Ariel ¿Cuándo dará apertura O cuándo ya tendrás Tu propio templo Tu propia iglesia A mí no me gusta el pastorado ¿Por qué? ¿Y el diezmo? No porque yo trabajo Para no tener que depender De un diezmo Yo me busco Para no tener que depender De un diezmo ¿Hay pastores que no? No hay pastores que no Pero ese no es mi caso Tú me entiendes Yo prefiero Trancarme una semana Escribir una película Y decídenme 15 mil 20 mil dólares Por eso Y me lo gano tranquilo Tú me entiendes A mí no me gusta personalmente El pastorado Porque yo entiendo Que mi llamado Es más evangelista Ok Pero espérate Ariel Porque de lo que está diciendo Hay algo que se puede malinterpretar O sea Porque la gente dice Que los pastores Que los padres Que si viven De la iglesia Ok Entonces tú no crees Que la gente pueda entender Que definitivamente Con todos los ejemplos Que hay De pastores Famosos Y que la gente vive Hablando tanto de ellos Que viven de la iglesia Viven de la gente Claro Porque mira que lo que pasa El evangelio no deja de ser un negocio Pero son los negocios de Dios Cuando Dios te llama al pastorado Dios dice Ok Tú vas a pastorear El 10% De lo que la gente da Va para el templo Por ejemplo Aquí Ustedes están en un lugar Que está muy acogedor Tú sabes lo bien Que tú llegas a una iglesia Sentate Encontra tu aire Encontra un sitio Que tú te sientas cómodo Buenas sillas Eso cuesta Entonces tú das el 10% Por eso En los restaurantes Te quitan lo mismo Y a veces que te quitan El 18% de impuesto Y tú no te das cuenta En la tienda Tú compras Y tú estás pagando Más de lo que cuestan Los productos que tú llevas Porque te está quitando 1% por el local Entonces la iglesia Es igual Porque es un sitio Donde tú vas Ahora ¿Por qué los pastores Viven de eso? Porque Dios lo necesita Tiempo completo a eso Imagínate tú Un pastor que tenga un trabajo De 7 de la mañana A 5 de la tarde Y después tener que bregar Con la iglesia Es imposible Que haga un buen trabajo Pero usted está de acuerdo Con que el pastor vaya A una estética Se inyecte botox En la cara Se dé masaje Lo comparte De manera pública Eso Eso es vanidad No, no, no Eso no es vanidad Porque quizás Mira, mira qué pasa Eso es lo que ustedes Siempre han pedido Que la vanidad No, no, no Porque la vanidad No es eso En realidad La vanidad No es eso Mira Si tú entiendes Que tú te ves mejor Con tu filler Tu botox Tu ácido dialurónico Y tú entiendes Que tú no estás pecando Con eso ¿Por qué? Porque tú con eso No le estás haciendo daño A nadie O sea Si yo me pongo mi botox A ti no se te va a caer un ojo Yo no te estoy pellicando No te estoy dando una bofetada Entonces ¿Por qué a ti te molesta Y te hace sentir mal Algo que a alguien Lo hace sentir bien Eso te hace un envidioso No necesariamente Porque puede ser Que eso no es Lo que tú estás vendiendo Porque lo que tú vendes Es la palabra de Dios Tú no vendes vanidad Tú no vendes De que eso tiene que ser parte Diríamos De ustedes Porque el detalle Eso es cuidado Sí, pero el detalle Está aquí En que Entonces ¿Por qué si tú te lo haces Está bien? ¿Y por qué si yo me lo hago Como que te lo está mal? No, yo no ando vendiéndole a la gente Por ejemplo En mi caso Yo no ando vendiéndole a la gente De que tú tienes que arrepentirte Y convertirte Y ser tal cosa Que dice en la Biblia En mi caso Yo no ando vendiéndole eso Te voy a hacer una pregunta Si andan vendiendo ese tipo de cosas Te voy a hacer una pregunta Contéstamela por favor Te voy a hacer tres preguntas Si tú te pones botox Sí Ácido dialurónico Lo que sea Para verte mejor Sí ¿Verdad? ¿Por qué tú lo haces? ¿Cuál es el motivo De por qué tú lo hagas? En mi caso Ajá Bueno, por cuidado Por belleza Porque soy un producto visible Que estoy ante Ante una pantalla Todos los días Y tengo que tener Ciertos cuidados estéticos Por eso mismo Es que lo que lo hacen Lo hacen Bueno Yo no lo veo así Pero ok No Son figuras Por lo que tú lo estás diciendo Son figuras artísticas Son figuras artísticas No dejan de ser figuras artísticas Porque mira que es lo que pasa Es como yo te digo Al griego como el griego Bueno, sin embargo Los griegos cristianos lo critican Exacto No, no, pero mira Pero mira que pasa Mira, chequéate esto Chequéate esto Yo te voy a hablar Vamos a poner de alguien Con nombre y apellido Marcos Yaroide Sí, Marcos Marcos es mi amigo Sí ¿Verdad? Mucha gente está En contra de Marcos Pero ¿Qué pasa? La forma de ser de Marcos Y el estilo de Marcos Lo lleva a donde yo Con mi gorra para atrás Y mi dreslo No llego Y es una plataforma De gente que tienen Que ser evangelizada Entonces Él está a esos niveles Donde Dios lo quiere ¿Me entiendes? Por ejemplo Tú no ves a un Marcos Predicándole A un Roche RD Ahí en Lomina En un teteo de eso Si tú te lo figuras Tú no lo ves No, no Pero cuando León Fernández Hace su élite De su cosa ¿Quién es que está ahí Predicando? No es Ariel Kelly Con su tren Es Marcos Yaroide Entonces Dios necesita Estar en todas las esferas Para que en todos lugares Estén con su voto Y su flow Porque eso es De la élite Que él se menea Es como yo Tú dirás Yo lo veo como Vanidos Pero recuerda que Él es un artista Y es una figura No, Luigny Pero el detalle Que ustedes son amigos de él Y ustedes no lo van a decir Pero espérate, espérate Porque yo conozco Yo conozco gente Que ha dejado de ir a la iglesia Porque ahí se fijan Más en la cartera Y en los zapatos Con los que tú vas a llegar Que cómo tú vas a ir Entonces No, mi amor Exacto Esa gente Mira Tú fuiste uno de los que dejaste de ir Lindo Eso fue una Eso no Así que no me vas tú con cuenta Tú no vas Yo sí voy a veces Ah, yo a veces Pero Tú tienes más de un año Que no va a la iglesia Esa gente Dejó de ir Claro Hace rato Esa gente dejó de ir Porque fue a impresionar Con zapatos y con carteras Y no solamente eso No solamente eso Que esa gente Que se va de ahí por eso Va a otra iglesia Y se va de otra iglesia Por eso Ah no, porque este pastor Mírale Hay gente que van y dicen Oh, la prédica estaba bien Pero el pastor tenía la camisa coja Entonces muchas veces Dios me habló Pero esos zapatos no me gustaron Es verdad No las justifiques Dios me habló Pero los diemos míos Están en la cartera Luis Butón de la pastora Claro Y esa gente Y eso es un abuso Y eso debe doler No, eso no debe doler Esa es la cartera Luis Butón de la pastora Ajá Y si ella trabaja para eso No con tu cuarto Eso no es trabajo Porque acuérdense Que eso tiene que ser honorífico Mi amor Es un trabajo No deja de ser un trabajo Richard Richard No, mi amor La religión es un negocio Yarisa tiene que llevármelo allá Yarisa tiene que llevármelo allá Pero no vas tú La Yarisa tampoco ha vuelto Y me van a llevar a mí No Eso es mentira Richard, mira Yo te invito Yo voy a mi iglesia Richard Es que los parques son tan complicados Ahora son los parqueos Para el nuevo templo No, espérate Mira, para el nuevo templo Te vas con Yarisa Y me voy yo contigo Espérate, espérate No, porque espérate Se les rumba Antes que A la iglesia de Marco Va mucha gente Y en los parqueos Viven explotados Explotados Por eso es que Ponen una alfombra Imagina que hay que ir a ver Quién es que va con la mejor zapata El mejor peinado Y el mejor perfume Ahí yo he ido muy desbaratada Fogón va Yo te afogo el domingo Claro, yo puedo ir Pero si Fogón va No deja de ir Fogón tiene que ir No, yo voy con mis trapos Porque es que yo Yo no voy a agradarle Yo no voy a agradarle al público Yo voy a agradarle a donde lleve No te dejan entrar Se va con trapo Fogón, lo que Fogón dijo Que merece Su aplauso Pregúntale a tu amiga Sandra Si no la han dejado entrar Que yo la vi allá En algún momento Pregúntale Ahí es Andrusky Ariel Pero no va con trapo Porque es que va con trapo No lo dejan entrar Choice and Fuel documental Exacto La tercera edición de la historia En la primera salió Daddy Yankee Don Omar Ahora decidieron hacerlo cristiano Porque ahora la moda dio La vuelta dio Señores, la vuelta dio La vuelta de Montecristo La vuelta dio La vuelta dio La vuelta dio Escúchate Y salí en el disco Choice and Fuel Tuve esa bendición Voice Wonder Me invitó para el disco Salí con una canción Que se llama Autoayuda Que se la recomiendo Escuchar a todos Autoayuda Escuchen una canción Porque eso fue un proceso Donde yo viví Decidí apartarme de los medios Tengo un año y medio Que no le doy entrevista A medios cristianos Ni nada de eso Y empecé a trabajar Para crear una mejor versión De mí Corrigiendo muchas cosas En mi vida Que necesitaban corrección Entonces de las cosas Que aprendí Decidí compartirla En una canción Para que muchas personas Al igual que yo Puedan motivarse A buscar Tener una mejor versión De ellos Y cree la canción Autoayuda Se la recomiendo a todos Que sale Es la primera canción Del disco The Voice Wonder Choice Infused Fe Ariel ¿Qué tú opinas De lo que está viviendo Y cómo lo está viviendo En este momento Farruko Después que dio El paso de Fe Y que ya ha lanzado Dembow Con otro tipo de letras Y que la gente Sigue señalando Bueno Yo personalmente Tuve la oportunidad De conocer a Farruko Porque yo soy de la gente Que de lo que yo no sé A mí no me gusta hablar Yo lo conocí a él De hecho Tengo fotos con él Que no he subido Y cuando yo conocí El corazón de ese hombre Yo vi un hombre arrepentido Un hombre humillado Un hombre que Fue muy maltratado Por la religión Porque cuando Llegó a la iglesia A la iglesia Lo que querían Pegarle una plancha Para quitarle los tatuajes Porque esos tatuajes Son del diablo Y la Biblia dice Que Dios tiene Que tú tienes que venir A donde Dios Dice la palabra Vení los que están cargados Y trabajados Que yo os haré descansar Y le encontró descanso En el Señor Es un hombre con el que Dios está trabajando con él Es un hombre Que estamos personalmente Orando por él Y un hombre que Dios Ha levantado Porque un hombre De esta generación Y yo bendigo La vida de Farruko Y le digo Como Dios le dijo Al padre Cuando estaba en la cruz A los que lo critican Que en vez de criticarlo A lo mejor lo oren por él Le pido perdón A Dios por su pueblo Porque no saben Lo que hacen Porque imagínate tú Farruko Un hombre de tantas multitudes Llenos de Dios Es para impactar Las naciones Entonces El pueblo de Dios En vez de orar por él Están criticándole Que si canta Pepa Y agua para la seca Y la vida es un proceso Tan grande Que yo tengo 26 años En el evangelio Y todavía Dios Está trabajando conmigo Como si fuera el primer día Entonces muchas veces Nosotros no tenemos Un cambio radical Pero queremos que tú Si lo tengas Que tú te arrepentiste hoy Ya te estoy criticando Los lentes Porque esos lentes No son de Dios Amén Gracias Ariel Bendiciones para ti Un placer haber compartido contigo Hoy voy a estar cantando En Espolit 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 Por primera vez En Sanvil Creo que es Por primera vez Vine al país La historia de Sí Tú no sabías eso No Espolit Viene al país Por primera vez Llegó al país Empieza hoy Va a ser Hoy voy a estar En un concierto en la noche Voy a estar mañana En otro concierto La feria empieza Desde las 10 de la mañana Se termina el sábado Así que todo el mundo Vaya para Espolit 2023 Por primera vez En República Dominicana Y lleva el lápiz Gracias Sí, claro El lápiz mío